¿Quién más desea intervenir? Señor Gamonal. Gracias, señor presidente. Mire, me basté a disculpar, pero yo creo que nosotros con el tema de la criminalidad hemos sido bastante rigurosos. Quizá estemos equivocados y a lo mejor usted nos puede corregir. Pero usted ha dicho aquí una serie de cosas que yo creo que son falsas lo que usted está diciendo. Porque yo tengo aquí el informe del Ministerio del Interior, que creo que no habrá ninguna duda de que este informe sea falso, en el que, referido a los casos del Ayuntamiento o de la ciudad de Alcorcón, nos dice que los robos con fuerza han aumentado un 47,7%, que los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 32,7% y que los hurtos han aumentado un 12% en la ciudad de Alcorcón en el mismo trimestre que el año anterior. Por lo tanto, yo creo que estos datos son bastante objetivos y se ajustan a la realidad, a no ser que usted diga que el informe del Ministerio del Interior es falso. Porque si usted me dice que el Ministerio del Interior es falso, apaga y vámonos. Porque es que este informe dice lo que dice. Y esto no tiene, los robos con fuerza en domicilio no tienen que ver absolutamente nada con el vandalismo en una huelga. O sí tiene que ver. Bueno, pues entonces, si ahora usted me lo explica, es que usted entonces tiene más datos que yo. Entonces, yo me ajusto a los datos que ofrece el Ministerio del Interior. Y son estos, no son otros. Estos son los que dice el Ministerio del Interior, sacados de su página. El Ayuntamiento de Alcorcón ha aumentado en el primer trimestre la criminalidad el 9,4%, el segundo pueblo de la Comunidad de Madrid después de Torrejón de Ardoz. Eso es lo que dice el informe. Ya en el área de las artes, pues quiero felicitar al concejal, primer teniente alcalde, a Gabriel Astudillo, por el mercadillo de las artes y antigüedades. Yo sé que es una apuesta suya personal. A mí me encantaría que funcionase bien. Es un mercadillo que a mí me parece bien y, además, una actividad que a mí me gusta. Y, por lo tanto, le quiero felicitar. En cuanto a conservación y mantenimiento, pues, señor presidente, todo sigue igual. Aquí, mes tras mes, usted nos sigue trayendo las reparaciones que se hacen, las actuaciones que se hacen, pero la ciudad sigue igual, los baches siguen donde están, los fallos en iluminación siguen donde están, la fuente sigue sin funcionar, el inmobiliario urbano sigue sin reponerse y las islas ecológicas se siguen sin arreglar. En cuanto a parques y jardines, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Hemos tenido la polémica del ensanche sur y todos hemos visto cómo están los parques y jardines del ensanche sur. Usted ha dicho que estaba bien y luego todo el mundo hemos comprobado cómo estaba. De hecho, ustedes, en estas últimas elecciones, se han convertido en la quinta política en el ensanche sur. La quinta fuerza política en el ensanche sur. ¿Por qué? Porque es mejor decir que no se tienen recursos para hacerlo, pero no decir que está bien cuando todo el mundo sabemos que está mal. Y eso lo ha hecho usted, señor presidente. El ensanche sur está mal. Y, por lo tanto, si no se tienen recursos, es mejor decir que no tenemos recursos para solucionarlo, pero no podemos decir que está bien. Gracias, señor Gomenal.